¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en salvar el mundo y en esta ocasión toca a prueba héroe. Vamos a estar probando a Venturion, ninja que en un principio se podía conseguir abriendo llamas Art Deco. Ahora lo podemos reclutar del libro con flujos y manuales. Por ahora no da la opción para reclutar con cupón. Patada a media luna, bomba de humo y tajo del dragón son sus habilidades. Su ventaja es patada explosiva. De comandante, patada a media luna genera 5 proyectiles que atraviesan objetivos e infligen 62 daños. De apoyo cumple la misma función, pero genera 3 proyectiles e infligen 25 de daño. Y bueno, ya que estamos, apareciste acá hermano. Primera impresión con vos, ¿eh? ¿Esto atravesará lo que es el campo? ¿Sí, no? ¡Ojo que lo atraviesa! ¡No atraviesa! Ahora, como habrán notado, podemos apuntar al cielo que lo que es el proyectil, los proyectiles que lanza la patada, tienen una dirección, da igual hacia dónde estemos mirando. Podemos mirar hacia allá, que pueden ver. Siempre, como que tienen un rango, ¿no? Un rango fijo, básicamente el de la patada, ¿no? No sé si se entiende, ¿no? Toma, ¿te querés morir? Muérase señor, muérase señor. Ahora, dame. ¿Qué más tiene esto? Tajo. Bueno. Y bombita de humo. Bueno. A ver si acá se llega a apreciar esto que atraviesa supuestamente. Lánzame esto, por favor. Sí. Le infligimos daño a este. Le infligimos daño al fornido que estaba detrás. Yo no sé si estos proyectiles tendrán algún rango límite para, vamos, para alcanzar. O sea, yo imagino que hasta allá, no sé si se llega a ver el Taker y los enemigos de fuego que hay detrás y tal. Para mí que no les vamos a hacer nada, ¿eh? Pero bueno, toma. ¿Hola? No. No llega, ¿eh? No llega. Tiene un límite esto. ¿De acá? ¿Llegaríamos desde acá? Toma. Tampoco. Casi llegó ahí a decirles, hey, despertate. Y anda a matar al loco este que está lanzando cosas. Solo para eso sirvió. A ver. Despierta, muchachos. Bueno. Se me quedan quietos. Toma. Toma, patada. Ojo. Ojo que ahí sí que limpiamos unos cuantos, ¿eh? Limpiamos unos cuantos. Toma. Toma, patada. Creo que me voy a sacar encima de estos muchachos, ¿eh? Quietito, por favor. Quietito, por favor. Muera, Sedón. Muera, Sedón. A ver. No se me hagan los traviesos en este momento. Acá. Acá va a ir. La patada y los proyectiles. Se me quedan quietos. Se me quedan quietos. Lo bueno es que no salieron las brujas estas curanderas. Porque si no, sí, se haría un problema. Se haría un problema, la verdad, ¿eh? Se me queda quieto, mijo. A ver. Toma. 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 Bueno. Toma, patada. Toma, patada. ¿Hola? ¿Hola? Lo que sí podemos ver es que atravesar atraviesan amigos. Pero lo que son estructuras y cosas que estén en el mapa, como que no, ¿eh? Como que no. Por lo menos eso me pareció, ¿no? En la última patada. A ver, a todo esto. Así no, ¿no? No, no atraviesa. Quería fijarme, ¿eh? Está claro que la ventaja de este ninja potencia pura y exclusivamente la habilidad patada media luna. Decirles que no es una habilidad que yo potenciaría. En general, no suelo darle uso a esta. Aunque no me parece que esté mal la ventaja de este Venturion. Llama la atención. Podemos causar daño a distancia sin necesidad de tener a los enemigos pegados gracias a esos proyectiles que lanza con la habilidad. Y como si fuera poco, estos proyectiles atraviesan a los enemigos. Por lo poco que lo usé, prefiero llevarlo de apoyo. Con este equipo en específico que usamos en el cofre, me sentí bastante cómodo alternando entre patada media luna y la espada. Para quien le gusta usar la habilidad patada media luna, este ninja no le puede faltar. Yo personalmente, si estuviese corto de flujos y manuales, no lo reclutaría. Por el simple hecho de que no uso la habilidad y considero que hay otras más efectivas o rendidoras. Pero bueno, para gustos, colores. Seguro hay jugadores que les encanta la patada media luna. Para variar un poco y usar cosas diferentes, tampoco viene mal. Como siempre aclaro, tengan en cuenta que todo lo que voy diciendo es una opinión 100% personal. Podemos coincidir o no. Déjenme saber en los comentarios si consiguieron este ninja. Ya sea abriendo las llamas la única vez que salieron o reclutándolo del libro. Y también díganme si lo probaron y qué les pareció. Como siempre, recordarles que si gustan apoyarme como creador, pueden usar el código PIPO en la tienda de Fortnite. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar un buen like. Ahora sí, yo con esto me despido. Un saludito para todos. Hasta luego.